Yo no ando buscando broncas A mi se me guisa parte Visto de sombrero y botas Porque tengo pa' comprarme Y si le pongo al perico No le ando pidiendo a nadie El dinero me lo gasto El trabajo es que me lleguen Y no ando haciéndole al pato Yo vivo como se puede Tengo más vidas que un gato Y con las mujeres peguen Yo no traigo troca nueva Pero nunca me ha dejado También me costó un billete Y por eso le he cuidado Me gusta ser parrandero Alegre y enamorado La envidiesa nunca falta Eso sí yo se los juro Pero tengo la vara alta Por dinero no me apuro Por ahí si la liebre salta Un tiro pero seguro Por ahí muchos dicen Que ando haciendo malditorias Esa gente que anda hablando Que no diga tonterías Si me la paso gozando ¿Para qué hacer brujería? Yo vivo como se puede A los locos poco caso Las jaladas no me gustan Las madrinas van de paso Si las mujeres me buscan Es porque yo las complazco